Hola, bienvenidos de nuevo a Razón Pública al aire, este espacio de la revista digital Razón Pública que nos ha permitido abordar los temas más importantes del país en este momento con la mirada de los especialistas. Hoy vamos a hablar de la política antidrogas o de la propuesta de lucha contra el narcotráfico que ha formulado el gobierno del presidente Petro, en qué va y qué probabilidades tiene. Nos acompañan dos especialistas, Angélica Durán, ella es politóloga de la Universidad Nacional, máster en estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Nueva York, máster y doctora en ciencias políticas de la Universidad de Brown y profesora de la Universidad de Massachusetts. También está con nosotros Jorge Vaquero, él es licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca, máster en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública y máster en historia de la Universidad Nacional. Es docente e investigador de la Escuela Superior de Administración Pública. Y vamos a empezar con el diagnóstico a partir del informe mundial de drogas. ¿Qué es lo que está pasando con Colombia? ¿En qué posición está Colombia en cuanto a cultivos de coca? Si es toda esta lucha que durante tantos años se ha dado, ha dado resultados en materia de área cultivada o de disminución de área cultivada. ¿Qué nos puede comentar usted, doctora Angélica? Bueno, pues muchas gracias por la invitación ante todo. Bueno, pues el informe de Naciones Unidas obviamente no pinta un panorama positivo ni para Colombia ni para el mundo porque pues muestra algo que no es una tendencia nueva, es una tendencia que se ha venido dando por las últimas dos décadas, pero que claramente se ha intensificado en los últimos dos, tres años a un nivel extremo y es que hay digamos una fragmentación y una expansión de los mercados de la cocaína en el mundo, tanto en términos de consumo como en términos de producción. Colombia sigue siendo digamos un protagonista en estas, en las cadenas mundiales del tráfico de la cocaína, eso se refleja en la producción de coca, de hoja de coca y en la producción potencial de cocaína. Obviamente pues la historia de Colombia en esto no es corta, ya estamos hablando desde los, desde los noventas es cuando Colombia empieza a emerger como un productor de hoja de coca y como un productor de cocaína, que obviamente no sobra recordarlo para muchas de las audiencias que estas dos cosas son muy diferentes, de todos modos la hoja de coca y la cocaína son dos sustancias distintas, pero obviamente pues la hoja de coca es la base de la cocaína. Colombia pues llegó a su punto más alto histórico de producción de cocaína primero en el 2018, eso fue digamos fue la primera vez que Colombia sobrepasó el punto más alto que hasta ese momento se había dado en el 2000, baja un poquito y luego vemos como una subida que se ha dado en el 2020-2021. El número exacto de hectáreas, aquí es importante, hay una divergencia importante entre los números que reporta la UNODC y los que reporta el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por ejemplo la UNODC en este último reporte reporta que hay un incremento de hectáreas de cultivo de coca en Colombia, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de la Comisión de Narcóticos reporta una reducción. Independientemente, de todos modos estamos hablando de que en Colombia se cultivan alrededor de 200 mil hectáreas de coca en este momento. Ahora, también es importante recordar que hay como un rezago en estas estadísticas por la forma en cómo son calculadas, entonces aquí estamos hablando de cálculos del 2021, todavía no sabemos exactamente qué pasó el 2022 y qué está pasando exactamente en este momento. Pero independientemente de los números más exactos, obviamente lo que tenemos es una realidad en la que la producción de hoja de coca y la producción de cultivos de coca es muy alta, la producción potencial de cocaína es muy alta, para Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína y de coca en el mundo. Hay tres mayores que son Bolivia, Perú y Colombia, pero de todos modos Colombia casi que dobla o triplica lo que tiene Perú, que es el que le sigue. Bueno, hay otras dinámicas, hay interesantes internacionales en términos de dispersión, pero pues obviamente eso lo que nos demuestra es que todas tres décadas, cuatro décadas de una lucha muy fuerte contra la producción de coca y de cocaína, pues no nos han dejado, no nos tienen en un punto en el que los mercados sean más pequeños o más limitados, sino todo lo contrario. Y además, entonces, estos años recientes no indican que los resultados de la erradicación forzosa, la erradicación voluntaria hayan sido significativos. Por el contrario, hay muchos más actores también en la producción de esa hoja de coca en nuestro país y eso es algo que también Jorge Vaquero reseñaba en un artículo reciente de Razón Pública. ¿Quiénes están manejando ahora esa producción de hoja de coca? Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Complementando un poco lo que dice la doctora Juta, en efecto, el informe de las Naciones Unidas contra la droga de pellito muestra que en 2021 se incrementó un 35% de cultivo en hectáreas, llegando a esta cita récord de 204 mil hectáreas y yo diría que va mucho más allá por dos razones, Darío. Hay un subregistro importante en el cálculo de las siembras que están entreveradas desde hace un tiempo que está el matrimonio coca-plátano, coca-yuca y de esa manera es muy difícil rastrear cuántas hectáreas reales tenemos. Además que están montañas muy rudas, selváticas, cupidas, con ríos enormes, entonces determinar dónde están esas hectáreas es sumamente difícil. Ahora, con respecto a lo que tú me decías, con respecto a la pregunta, el informe mundial de cocaína 2013 está mostrando un fenómeno muy complejo, un estado actual del mercado muy cambiante, donde se vivieron grandes dinámicas de tráfico que en la actualidad están operando y nunca antes se han visto. Por ejemplo, doy algunos elementos, están creciendo organizaciones criminales como nunca antes en todas las regiones, es decir, Rumania, Bulgaria, Grecia, Albania. Están asociadas con carteles colombianos en el territorio colombiano y también están asociados con carteles mexicanos en territorio colombiano. Entonces, ahí hay una cantidad de enlaces de negocios que antes eran muy claros y ahora están bastante complejos de analizar y de perseguir. De la misma manera se han incrementado incautaciones de cocaína en lugares que nunca antes se debían, como Nigeria, Sudáfrica, Angola. Y también hay una recepción masiva de cocaína en lugares como Ambedes, en Vélez, en Rotterdam, en Países Bajos, en Gioá, Tauro, en Italia, en Hamburgo, en Alemania. Y esto les ha ayudado a que no entendan exclusivamente de la cocaína que entra por Portugal y España, que igual si entran, entonces, como decía la doctora Angélica, el consumo se ha incrementado, la producción se ha incrementado de consumo a nivel mundial. Hay nuevas estructuras por aire, por tierra, marítima, submarino, y todas las incautaciones que cerraron en 2.000 toneladas, las incautaciones, por ejemplo, no han desestimulado toda esa cantidad de consumo. Y se cierra ahí. Muchas gracias. Bueno, Angélica, esta ecuación, ¿hay más producción porque hay más consumo? ¿Sigue siendo exacta? ¿Sigue funcionando así? ¿Cómo se está comportando el consumo en el mundo? Bueno, aquí yo creo que siempre ha habido un debate, ¿no? Entre los expertos y no solo entre los aspectos, sino entre quienes hacen política. Obviamente, por ejemplo, desde el punto de vista de los países consumidores, hasta cierto punto, van a atribuir buena parte de la historia de su incremento de consumo a que hay mayor oferta, ¿no? Y uno escucha, por ejemplo, esa historia de una manera muy clara ahorita, con un aumento de consumo muy claro de la cocaína en Australia, por ejemplo. Entonces, dicen, bueno, hay una oferta grande, hay un exceso de oferta, hay sobreproducción, eso es algo que está pasando y que parece pasar a pesar de todo, hay sobreproducción. Por el otro lado, desde el punto de vista de nuestros países, es obviamente la contraposición a eso, es decir, bueno, pero es que esto no existiría si no existiera el consumo en los países. La realidad, yo creo, sobre todo cuando hablamos de mercados complejos que han evolucionado durante varias décadas, es que esto es una historia del huevo y la gallina. Las dos cosas efectivamente están relacionadas, hasta cierto punto, si hay, a veces son los esfuerzos de las organizaciones de crear mercados nuevos, hacen que se aumente el consumo. Sin embargo, el consumo no depende solo de la oferta, claramente hay muchas otras mecánicas y muchos otros factores que aumentan el consumo. Yo no creo que es del todo una coincidencia, digamos, que los que estén viendo aumentos muy importantes pospandemia, por ejemplo. Entonces, obviamente, hay una relación entre las dos cosas y nuestras organizaciones criminales, sobre todo las más sofisticadas, pueden tener la posibilidad y el poder de abrir mercados, pero ellos solitos no crean el consumo. Por ejemplo, de nuevo, volviendo al ejemplo de Australia más reciente, si el asunto fuera solo un asunto de oferta, o sea, que hay más cocaína circulando y por eso hay más gente consumiendo, no habría reportes como los que existen en Australia, que buena parte de las pruebas que se han hecho sobre la pureza de la cocaína muestran que mucho de lo que está circulando en Australia, de hecho, no es cocaína, sino cosas que se le venden a la gente como si fueran cocaína. Si fuera solo un asunto de oferta, uno no vería esas dinámicas. Entonces, las dos cosas están conectadas. Obviamente, las organizaciones se abren caminos y se abren. Y una vez, por ejemplo, en espacios de tránsito, que es una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, en África, el tema África no es nuevo. La historia de tránsito de cocaína por África Central es viejo y empieza a principios de los 2000, pero obviamente estas cosas van evolucionando a través del tiempo. Y si hay un efecto cuando la cocaína pasa por un país, porque muchas veces empieza a pagar con cocaína a los intermediarios y eso hace que haya más cocaína circulando. Pero de nuevo, eso no crearía el problema solito si no hubiera otro montón de determinantes que explican que existan dinámicas de consumo y hasta que es importante, o sea, este problema no lo vamos a controlar si seguimos pensando que estas son dos cosas, o que es el huevo, la gallina, o así no es. Obviamente la oferta tiene una influencia, pero no es toda la historia. Bien, entonces, en medio de ese panorama y de ese diagnóstico, más producción, más consumo, aparece esta propuesta con la que el gobierno Petro llega al poder y llega a Naciones Unidas a decir, vamos a replantear esta lucha contra las drogas porque ha sido un fracaso total. De ese momento hasta ahora, ¿hay acontecimientos que permitan establecer o indicar que esa propuesta puede tener aceptación y validez o está resultando demasiado difícil en las actuales circunstancias que eso ocurra? ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, Ariel, yo creo que, bueno, hay que mirar una cosa. Ante el estancamiento de la implementación del TENI, del Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en la era DUP, pero también en la era Petro, según los mismos datos del Sistema Integral de Información para el Conflicto, el Gobierno Nacional está obligado a movilizar los diferentes recursos que tiene y las agencias del Estado para disminuir las áreas de coca cultivada. Inclusive Petro está entre la espada y la pared a nivel internacional. Inclusive ya se lo decía al subsecretario para el asunto del Ministerio Occidental, este señor Nicolás, donde a Nicolás se le preguntaba en el Congreso de los Estados Unidos por qué se habían estancado las erradicaciones de coca en el mes de enero, un senador republicano. Y él decía que de alguna manera Estados Unidos no apoyaba del todo la propuesta de Petro de acabar con la guerra contra el narcotráfico porque hasta el momento no se había llevado un programa de sustitución de cultivos ni un programa de erradicación voluntaria exitoso, evaluable y que se estuviera llevando a cabo, sino que hasta ahora estaba en propuestas, en supuestos, en buenas intenciones, que como digo, pues son buenas intenciones, son proyecciones, pero no es una política pública que tenga resultados exitosos, verificables al día de hoy. Entonces esto es un panorama muy complejo para el Gobierno porque es pasar de la propuesta de la intención a construir políticas públicas que funcionen en la práctica. En consecuencia, Petro le quedan dos caminos. Darío. Uno es intentar ser fiel a lo que dijo desde el 2018 del fracaso de la guerra contra el narcotráfico y esto lo va a hacer embarcarse en una larga discusión difícil y poco productiva que va a tensionar las relaciones con los Estados Unidos. O dos, seguir adelante con la erradicación forzada. Creo que él habla de unos 30 mil hectáreas que iba a erradicar en estos cuatro años. Y pues en última acción sería reconocer que esto de acabar la guerra contra las drogas, pues era un discurso popular, pero sin posibilidades de llevarse a cabo. Y eso se lo van a terminar cobrando sus militantes, simpatizantes y, bueno, sectores políticos del país. Y, Angélica Durán, ¿cómo ve esa posibilidad también a la luz de lo que Estados Unidos de pronto y, no, de todas maneras, no de pronto, sino de todas maneras como aliado natural y como el observador natural de todo este proceso? Aquí en Colombia o el gobierno Petro responsabilizan también del aumento desmesurado del consumo. ¿Cómo ve entonces esa tensión que se pueda generar con esta nueva propuesta o que de pronto ya se haya generado? A ver, pues yo coincido con que evidentemente el gobierno todavía no ha puesto adelante, digamos, del discurso no hemos pasado todavía a las políticas en gran parte porque creo que hay tantas propuestas grandes en este gobierno que, digamos, era imposible sacar adelante todas de una y, bueno, se ha dado una priorización. Yo veo la situación un poquito distinta. Obviamente yo creo que el gran punto con Estados Unidos es que sí hay muchos sectores que van a estar en contra de cualquier política más extrema, ¿no? Yo me debato entre ser optimista y pesimista con este tema. Obviamente yo creo que las reformas más radicales son muy complicadas, ¿no? Y avanzar en la dirección de pensar, por ejemplo, podemos cambiar el régimen de antidrogas internacionales es muy complicado. No ha sido posible con la marihuana, va a ser mucho más complicado con la cocaína. Ahora, ahí de todos modos yo difiero un poco con Jorge porque creo que hay más ventanas y más posibilidades entre esos dos extremos. Y ahí es donde viene, digamos, hasta qué punto el gobierno Petro pueda buscar los aliados que existen y tratar de hacer una política, buscar, pensar, digamos, primero en etapas porque esto no todo se puede cambiar radicalmente y es muy, es difícil pensar que vamos a cambiar la política radicalmente en un año de gobierno o incluso en cuatro años de gobierno. Habría que ser muy realistas en lo que es posible en el corto, en mediano, en el largo plazo. Hay posibilidades de cosas que se pueden hacer. Yo creo una de esas podría ser con base en lo que se empezó a hacer con el programa del PENIS y el programa de sustitución de cultivos que en gran parte lo que se había logrado inicialmente se perdió por la falta de apoyo al programa en el gobierno anterior, es retomar, digamos, comunidades en Putumayo, en el Catatumbo, que efectivamente habían empezado a sustituir cultivos que dejaron de hacerlo básicamente porque primero no tenían los proyectos productivos que empezaron, no tuvieron el apoyo necesario para seguir adelante y segundo porque los actores armados han vuelto a ocupar los espacios, ¿no? Entonces hay una posibilidad, digamos, de tratar de ver si se pueden salvar esos lugares donde se había empezado y se habían visto avances y se pueden seguir viendo avances. Ahora, lo más largo y lo más complicado es si puede haber una propuesta de política más radical y qué pasaría si esa se saca adelante. Yo creo que efectivamente Estados Unidos ya le ha dicho al gobierno Petro, sí, nosotros no vamos a aceptar que usted hable de legalización, no vamos a aceptar otras cosas, pero yo creo que en el fondo internamente hay un poquito más de espacio para negociar cosas porque de todos modos el gobierno de Estados Unidos no se ha leído de frente a las propuestas de Petro ni lo ha criticado tan abiertamente como muchos esperaban. Le ha dicho cositas y salen cosas en los reportes, en el último reporte del Instituto Nacional de Narcóticos, del Programa Internacional de Narcóticos, dicen el gobierno anterior, que de nuevo, todas estas estadísticas de las que estamos hablando se refieren al 2021, o sea, todavía estamos hablando de cosas que cubren al gobierno anterior y no tenemos muy claro qué ha pasado en el último año y qué va a pasar cuando miremos estas estadísticas en un año o el año siguiente, qué es realmente lo que nos va a decir qué pasó en el gobierno Petro. Pero digamos en ese reporte Estados Unidos dice el gobierno de Colombia ha seguido erradicando, puede seguir erradicando más, o sea, obviamente si hay una expectativa que el gobierno siga haciendo estas cosas, internamente a niveles más bajos burocráticos yo creo que hay un poco más de espacio para pensar ciertas alternativas. Ahora, ¿cuáles pueden ser esas alternativas? Eso es lo que es más complicado y yo creo que es muy difícil para el gobierno meterse políticamente en esas alternativas. Pero hay una propuesta, por ejemplo, la del senador Iván Marulanda, que ya se ha discutido en el Congreso, que crea una propuesta de crear un mercado local de producción de coca, no solo para usos culturales o medicinales, sino también básicamente regular de alguna manera el consumo de la cocaína. Eso puede ser muy controversial. Pero sí lo ve posible, doctora, es que, bueno, también en Razón Pública ha habido también otros artículos de otros autores en los que se demuestra, primero, que no hay una industria que diga vamos a usar la coca como insumo y que se muestre prometedora. Segundo, pues crear un hábito de uso de la coca con otros propósitos en Colombia, o alguien decía convertirnos, al convertir a los colombianos en personas habituadas a mascar coca, pues va a ser muy difícil porque, entre otras, tampoco está demostrado o está comprobado que puede tener algunos riesgos para la salud por el uso de químicos. Entonces, mercado local para la coca sí es una posibilidad. No con los usos tradicionales. Eso tendría que pasar por una legalización del consumo para fines recreationales, que es muy complicado, ¿cierto? Ahora, es posible, digamos, hace 20 años no haber pensado un régimen legal de producción de marihuana, por ejemplo, de consumo recreativo de la marihuana, parecía imposible y pasó. Ahora, la marihuana es una droga muy distinta a la cocaína, pero pasó. Pero, obviamente, sí, no creo que sea realista. Y si se logra hacer, digamos, esta es la progresión que yo creo que sería más posible. Empezar con los usos legales tradicionales, que son muy pequeñitos. Eso tendría muy poco impacto en lo que hacen las organizaciones criminales en Colombia. Nos daría simplemente un espacio de experimentación. Y en eso creo que lo que le puede convenir al gobierno Petro es ser, digamos, muy realista en lo que se puede esperar o no y la comunicación de lo que se puede esperar o no. Un proyecto pequeño de legalización de hoja de coca para usos médicos, para usos tradicionales, para usos de consumo alimenticio. Va a ser más un experimento para mostrar qué se puede hacer con esos, pero eso no tiene un impacto muy claro en los mercados grandes y no va a tener un impacto grande en los mercados ilegales. Ahí lo que se puede pensar es, puede haber una posibilidad de hacer un experimento con legalización de mercado ilegal, como lo que se ha hecho con la marihuana en Uruguay. Pero eso es muy complicado en el corto plazo. Eso tendría que ser un proyecto que tendría que pensarse en mediano o largo plazo, pero que puede empezar con esa otra legalización. Y con básicamente, ahora, el gobierno, yo creo que el gobierno de Petro no puede abandonar ninguna de las otras cosas en este momento. La erradicación forzada no nos ha funcionado, pero es claro que se puede hacer la erradicación de una mejor manera y que se podría hacer de una mejor manera a la par que se está apoyando los proyectos de sustitución. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer mejor y a la vez pueden abrir el espacio para empezar a pensar. Ahora, lo último, para no monopolizar acá, me disculpo, lo único que yo también recordaría es que, a pesar de que este es un tema muy complicado, yo estoy de acuerdo con las cosas que se han escrito, por ejemplo, en Razón Pública, que es impensable. De nuevo, si no se ha podido cambiar el régimen internacional respecto a la marihuana, pensarlo frente a la cocaína es todavía más complicado. Eso no nos va a pasar, sobre todo porque las grandes potencias, no solo Estados Unidos, sino Rusia y China se oponen a la legalización. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no pueda tener cambios y movimientos paralelos, digamos, a las convenciones, que es lo que ha pasado un poco con la marihuana. No se ha cambiado el régimen frente a la marihuana, pero los gobiernos han buscado formas legales de adaptarse. Y entonces ahí lo que uno podría pensar es que hay ciertos aliados internacionalmente, hay gente incluso que estarían en un espacio muy opuesto al de Petro, pero por ejemplo de Economist, hay grandes expresadores que han dicho bueno, esto hay que pensarlo. Entonces, no es que esto sea tan tabú de todos modos, porque en los últimos diez años la discusión sobre drogas ha cambiado. Ahora, eso no quiere decir que hay que ser muy realistas, un cambio radical es muy complicado y bueno. Sí. ¿Su opinión, Jorge? No, pues yo me admiro de algunas cosas que dice la doctora Antélica. Voy a hacer tres cosas. Una, en efecto esto pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ahí es la atención de los partidos políticos más conservadores en su forma de pensar, a pesar de que uno podría decir sí, la política antidrogal ya tiene una serie de gastos demasiado amplios, demasiado extensos en el tiempo y pues son inviables al día de hoy. Pero además lograr coger a esos sectores republicanos y que hablen en esa tona. En primer lugar, no lo veo factible por ahora. Dos, yo quisiera también adherirme a lo que dice la doctora Antélica. Claro, Petro tiene una gran oportunidad. No quiero decir que con esto construir una política exitosa de sustitución de cultivos ilícitos es una cosa fácil, pero ahora Petro tiene una gran oportunidad y es que hace seis meses la ropa, hace ocho meses la ropa de coca se está pagando en el cauca en Nariño a ochenta mil pesos. La ropa. Y desde hace seis meses hay una crisis porque se está pagando a treinta mil pesos. Lo que quiero decir con esto Darío es, no es tan difícil en este momento desestimular la siembra de coca y sustituir cultivos. O sea, es viable, es posible, es mucho más fácil. Comítenlo. Pero eso tiene que hacerse bien. Tiene que hacerse con funcionarios públicos calificados y tiene que hacerse con políticas públicas bien logradas, no solo con buenas intenciones. Bueno, esta es la segunda cuota, ya más adelante habla de otras. Gracias Darío. Bueno, yo no sé si entonces avanzamos al otro punto, o me dice usted la otra, porque el otro punto del que quiero hablar es cómo se cruza este tema de la legalización, el tema de suspender la erradicación, de cambiar por completo esta lucha con el proceso de paz total. Es decir, a estos actores armados, ¿qué camino queda? Acabarles el negocio por la vía de la legalización o sacarlos del negocio por la vía de un acuerdo de paz y que quizás de una reinserción o de una desmovilización, como se quiera llamar. ¿Cuál de esos dos caminos podría llegar a tener mayores posibilidades? Porque hay quienes dicen, no, es que con un proceso de paz, pues digamos, que nunca van a dejar el negocio. Mientras estén en el negocio y sea tan lucrativo, no lo van a dejar. De ahí el dilema. ¿Qué piensan ustedes? Pues, yo creo que con las dos vías el problema que tenemos sigue siendo eso. Los incentivos para permanecer en estos mercados son muy grandes y por eso es que a pesar de lo complicado, yo creo que tenemos que seguirnos dando la pelea a pensar cómo podemos regular eso de una manera distinta, porque claramente mientras los incentivos en los mercados existan, es muy difícil. Se pueden hacer cambios, se puede reducir el tamaño del mercado, yo creo que eso es posible. Es posible reducir el tamaño del mercado precisamente por lo que decía Jorge hace un instante. Por ejemplo, hay, para muchos de los productores y las personas que se dedican al cultivo de coca, no es que se vuelvan ricos, lo que ellos tienen es un ingreso seguro y estable, que no les dan otros mercados legales. Entonces, muchas veces el asunto es poder, si existe esa alternativa estable y predecible, uno puede pensar en mover a las personas a otro tipo de producción que no sea la de coca. Pero sí, siempre va a haber el espacio y eso sea negociando o sea usando política de mano dura, porque en los últimos años lo que hemos usado es mano dura y tenemos exactamente la misma historia, ¿cierto? En la historia del país se han erradicado dos millones de hectáreas de coca y seguimos teniendo las mismas y donde hemos erradicado es donde vuelven a surgir. Entonces, yo pienso que en este punto primero hay que ser muy realistas y yo creo que eso tiene que seguir siendo el norte, algo que es difícil a veces, muchas veces las retóricas se meten en el realismo y es difícil porque queremos decirle a la gente, es posible. Pero yo creo que lo que hay que también decirle a la gente es, podemos mejorar, pero pensar que vamos a eliminar estos mercados en el corto plazo es muy complicado. Ahora, sí es claro que es posible, digamos, yo creo que es posible tener una combinación de las dos cosas. Yo creo que con la idea de la paz total está val a lo necesario y es que en buena parte todos los esfuerzos de sustitución, por ejemplo, ilícita, los que no son erradicación forzada, finalmente han fracasado porque el gobierno no los apoya, pero también porque entran actores armados que empujan a las comunidades a seguir produciendo. O no solamente las empujan, sino entran y les dicen, mire, aquí tiene algo que es más predecible y las comunidades obviamente pues no tienen mejor opción. Entonces, mientras existan esos actores armados que bien presionan o crean la previsibilidad que las comunidades necesitan, pues es muy complicado cambiar estas economías. Ahora, eso no quiere decir que no sea posible desmantelar algunos de esos actores. Esos actores, algunos se desmantelarán por la fuerza, otros se pueden desmantelar, creo yo, pues en esta idea de la paz total a través del sometimiento. Se van a eliminar todos, ¿no? Y una de las cosas que es necesaria para cualquier política es pensar no solo en las jerarquías, sino en los mandos medios, los que siempre están ahí listos para tomar el espacio que dejan cuando se desmantela una organización, cuando se captura un líder, porque esos mandos medios son finalmente los que siguen reproduciendo a las organizaciones. Entonces, yo creo que es posible, es una política muy complicada, uno lo que puede pensar es reducir, y en este punto es claro que se necesita una combinación de las dos cosas. Simplemente pensar en sometimiento y decir que no vamos a necesitar encarcelamiento o acciones de fuerza pública, pues no es viable y no es creíble. Se necesitan las dos cosas, pero se necesitan bien coordinadas, bien pensadas. Y de nuevo, ahí es donde creo que puede estar la oportunidad y lo que podría hacer el gobierno. No es muy claro realmente todavía, y en eso coincido, que es lo que el gobierno va a hacer. Yo creo que la oportunidad del gobierno para empezar sería priorizar con las regiones que empezaron a hacer esfuerzos de sustitución, cómo se pueden combinar los esfuerzos de desmantelar grupos, bien sea a través de la fuerza, bien sea a través de la negociación, con los proyectos de las comunidades que se han involucrado ya en procesos de sustitución de cultivos, y tratando de combinar, digamos, y priorizar esas dos cosas. Pero obviamente, de nuevo, son problemas complejos y no los vamos a solucionar fácil, creo yo. Le traslado la inquietud a usted, Jorge, por la vía del diálogo, o sea, retirando a estos productores inmensos de coca, los 22 frentes neoparamilitares, a las 30 disidencias de las FARC, a los 8 frentes del ELN, retirándolos por la vía de la negociación y de una paz total. ¿Se acaba el negocio de la coca? Porque hay un autor de razón pública que lo dice, y ahora lo voy a citar, si lo encuentro aquí a la mano. Perfecto, Darío. Pues va a tener como mucha polémica lo que decir, no importa, pero en la literatura internacional, como que desde hace tiempo, en la literatura punta ya se bajó el tema de si son el Che Guevara o si son Pablo Escobar las estructuras criminales, si es avaricia o agravio lo que persiguen, si es un cambio social o si es solo una cuestión de enriquecimiento y listo. También hay otras rentas ilegales, la minería ilegal, el petróleo, los diamantes en África. Pero lo que yo quería decir con esto es, yo creo que ese debate lo debemos dejar a parar para evitar caer como en un pantano de qué tan político es el ELN, qué tan criminal es el plan del golpe, para sacar de circulación a estas, el senador Ariel Alda decía, a sacar estas 52 estructuras que actualmente tienen un fuerte significativo en las regiones. Obviamente la paz total no va a poder sacarlas a todas, saldrán 28, 30, si esto es exitoso, si se hace una política bien lograda. Pero esa es la cuestión, Darío. Sacar a este personal de guerra, más allá de las cuestiones políticas y ideológicas o económicas que hay en ahí, lo que importa es sacar de circulación y reducir al máximo este personal para desestimular por todos los lados, pues la producción de cocaína, que en últimas no se va a poder acabar. Entre otras cosas porque lo que hoy operan, disidencias, ELN, el plan del golpe, son absolutamente pragmáticos para operar en el territorio. No tienen exclusividad de proveedores, no tienen exclusividad de aliados. En algunos lugares el ELN se ha aliado con el plan del golpe para sacar de circulación a las disidencias. En otros lugares las disidencias se alían con el ELN para sacar al plan del golpe. Entonces, para mí, evitemos ese discurso en el que se ha empantanado el gobierno y críticos y, bueno, analistas, y saquemos de circulación lo más rápido posible a esta gente. Y eso es polémico. Y ya termino con esto. Polémico es, sí, necesitamos dejarles blanquear una parte del dinero porque si no, ¿qué otro estímulo van a tener para salir del negocio? Muy bien. Ya estamos, entonces, acercándonos al cierre de esta conversación que tiene mucho de largo y de ancho. Doctora Angélica, ¿algún comentario adicional? Sí, pues yo, respecto con esto a la paz total, es que sí creo que coincido con Jorge de todos. Entonces, no podemos, yo creo que la idea de la paz total refleja lo que pasa en los territorios, finalmente, que es que no podemos pensar en traer paz a los territorios cuando hay muchas organizaciones operando. Ahora, si es difícil, de nuevo, volvemos a incentivos ilícitos, pueden significar que nuevas organizaciones surjan, que otros llenen el espacio, la paz. Yo creo que la idea de negociar, ya sea a través de sometimiento, ya sea con grupos políticos o grupos criminales, es solo el inicio. Lo que importa también es lo que viene después y cómo se hace para sostener esas ganancias. Y ahí es donde se empantanan muchos procesos que pasan en Colombia y en el resto del mundo, ¿no? En la implementación, en asegurarse que las cosas funcionen después y que las condiciones que se abren, porque finalmente lo que una negociación de cualquier tipo hace es abrir espacios. Creo que en buena parte, y no lo sé con claramente, pero me atrevería a decir que una de las razones por las que el tema de política antidrogas como que se aplazó un poco en estos meses es porque de alguna manera, para poder pensar el tema de drogas, era más importante pensar podemos pacificar un poco los territorios para luego sacar adelante esas políticas. Y creo que en ese sentido podría tener sentido ponerle énfasis primero a las negociaciones, múltiples negociaciones, que obviamente están en un momento de crisis en este momento. La intención sigue siendo, hay mucho espacio para mejorar técnicamente propuestas, para tener claro, por ejemplo, cuáles son las líneas rojas, para tener claro cuáles son las consecuencias cuando no se cumplen promesas. Pero pensar en esta línea, digamos, de desmantelar y abrir espacios para que las organizaciones que no solamente controlan economías ilícitas, sino comunidades, y que ejercen formas de gobernanza en los territorios, que son los que les proveen autoridad, servicios a las comunidades, los que, digamos, controlan y oprimen a las comunidades, o sea, sus servicios y sus formas de control son muy amplias, y van desde cosas que les sirven a las comunidades hasta cosas que las afectan mucho. Y esto no solamente se puede enfrentar con una política criminal. Entonces, creo que ahí es donde viene, digamos, lo interesante de las propuestas y de las intenciones que ha tenido el gobierno, pero claramente una de las dificultades también ha sido que estas son políticas muy complejas, ¿no? Y que son muy difíciles de poner en la práctica, que es necesario que existan, digamos, políticas muy precisas, digamos, y unas líneas técnicas muy precisas para poder tratar de avanzarlas. Pero sí, diría que obviamente el gran desafío con los mercados ilegales es que es, y con las economías ilícitas, en Colombia particularmente, es que tienen muchas aristas y están conectadas a muchos problemas viejos, nuevos, organizaciones, y no es fácil, digamos, si uno quiere realmente solucionarlos, hay que pensar todas esas aristas al mismo tiempo, que no es fácil. Claro que sí, porque aunque no trascienda públicamente, seguramente en las conversaciones que se sostienen con los grupos armados, el tema de los cultivos ilícitos que estos grupos controlan tendrá mucho peso, es, bueno, ¿y el negocio qué? Y el negocio qué va a hacer, cuál al final es la posición del gobierno con respecto al negocio, tiene respaldo para lo que piensa hacer, lo que ha propuesto con el tema de nuestro negocio, pues es un tema trascendental en esas conversaciones. Por eso también queríamos traerlos aquí, traerlo aquí a esta mesa, y por eso también entonces agradecemos a quienes nos acompañaron en este programa. Angélica Durán, decíamos al comienzo, es politóloga de la Universidad Nacional, máster en Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Nueva York, máster y doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Brown y profesora de la Universidad de Massachusetts, Delaware. Jorge Vaquero es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Cundinamarca, magíster en Administración Pública de la ESAP y magíster en Historia de la Universidad Nacional, docente investigador de la Escuela Superior de Administración Pública. Muchas gracias a los dos. En los países en los que se encuentran, hemos podido conectarnos aquí gracias a la tecnología, que a veces hace trampitas o se dificulta, pero que finalmente nos permite salir adelante. Y gracias a todo nuestro público también. Gracias por la invitación. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!